Que suene el acordeón bonito, papá Que bonito suena el acordeón, mi rey Ánelo, dedícanselo a la doble S Dale, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Ahí está para mi canal el Zucar, para el Pandera, para el Roca Pirata, Eddie 41 Para el San Tanto Espada, toda la banda Ingobernable Y todos los bailes sonrideros en acción, sacramento Ahí está para nuestro Chicoso, Chiconcita, Mercado Zapata Toda la banda de producción es Panchito, Isabelita Toda la Romero Vargas, para el ese Tribolito y el auténtico original El famoso Soso Dale, bonito Ahí está para David C Y producción es Pauli Ahí está para Memo Paranteño, el sonido titán Hasta el cielo Todos los mal pagados, bien gozados Olorcito a café Hoy los Dale, bonito, papá Que bonito suena el acordeón Dale, bonito República Sonidera Y los malditos panteoneros La familia mexicana de Santo María Colorado Y toda la gente del Arba Azul Hala que se baile chulo Ahora Mira que bonito se está bailando Allá atrás Súbele, papá Súbele, papá Hala, bonito Dale, pareja Esa noche presenta la familia A, B, G Toda la gente de la zona Azul San Ramón apoyando a la doble S Mira que bonito se baila Te gusta la marimba chiapaneja Te gusta la marimba chiapaneja Que suena la marimba chiapaneja Y la plaquita de sacanelgo Ahí son para ti y herrador Esa noche presenta mi radio Ahora no, no Allá es la marimba, mira Es una marimba chiapaneja, mira Si tuviera cinco paletas se daría Pero como no nacengo te regalo Cinco letras, seamos Para mi pequeño Emiliano Pamina Romero Sonido en la cotorra Esa noche en la calle de Momoxla Y toda la banda en los chichiblines Mira que chingosa se ha bailado Allá atrás Súbele, mi rey Baila, goza Baila, goza Y la República Sonedera Se llama la cubia de la bahía Y la banda lo se ha bailado perrón Y la banda lo se ha bailado perrón Llévatela Chabroncho Baila, goza Él es el famosísimo Dexer, bebé Millones de reproducciones En todas las redes sociales Dexer, bebé Súbele, rey Vámonos a dar el sentimiento Le doy la quita del corazón de cumbia ¡Ale, morito! ¿Cómo suena la droga? ¿Cómo suena sabroso, mi rey? Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Oye, pero qué es amorcito, mi hermano ¿Dónde anda el bicho, cotorrito? ¿Dónde anda el bicho, cotorrito? ¡Ale, papá! Los han bailado sabrosos Y que lo baile, Mari Jiménez ¿Dónde andas, Mari Jiménez? Levántame la mano, Mari Jiménez Vamos a bailar Ar, ar, ar Ahí son para mi canal, Lechucho Los Cilindras Para el S Chavo Producciones ML Para la bichota La gente de la Ruta del Sabó Para el S Chavo Banda La banda de Mercado de Morelos Y Producciones El Grillo ¡Sala, mi rey! ¡Dale, concha, mamí, rey! ¡Vamos a bailar, rey! ¡Oye! Dicen los juniors Los juniors de Don Arnulfo ¡Oh, my God! La chita Especialmente si se paralice Más el gallo Siempre el gigante cóndor Y por supuesto, Mari La Mari, yo les presenta, mira Ahí se va a ganar ese freno Y para Luigi Para Choche, Pablo Lupa, nueva Y más en Sonidera TV Para Kiss Para Demo Red Para que acá hay más uno y dos El bueno pulga República Sonidera TV ¡El gato ya en la gana! ¡Avensono ya en la gana! ¡Arancuna ya en la gana! ¡Arancuna ya en la gana!